Muy buenas, saludos de nuevo desde Gradaver y Blanca, sentir Cáceres como todas las semanas para hablar de la actualidad del club polideportivo cacereño. Terminó ese famoso turmalet del que hablaban del equipo de Adolfo donde se iba a encontrar a los equipos más fuertes de la categoría, los que están en la parte de arriba y lo terminó de la misma manera que lo empezó con 2 a 0, victoria importante en casa ante el Calamonte y es uno de los rivales fuertes que ya se quita el cacereño del medio. Todos los partidos son difíciles pero la verdad es que esa racha con Azuaga, con Badajoz, con Jerez de los Caballeros y con el propio Calamonte era muy complicada y va empatado con el segundo clasificado y sale de ese turmalet con 7 puntos arriba y la verdad grandioso este mes del club polideportivo cacereño que yo creo y saben ustedes que yo soy optimista por naturaleza que la primera plaza va a ser difícil que se le escape y es muy importante para conseguir el ascenso. Hablaremos de ese partido, de esa victoria donde Fran Minaya volvió a vestirse de corto el príncipe Felipe y además con un golazo donde el cacereño a pesar de lo que le perjudica su propio campo sigue siendo intratable para los rivales y ya decimos 2-0 ante un Calamonte que a mí personalmente me decepciono, esperaba un poquito más porque la verdad es que no vimos nada mérito también de los de Adolfo. Hablaremos de eso con Diego Lanchares y con Guido Bravo, ya saben ustedes que son nuestro sol y la luna, la calma de Diego Lanchares y luego Guido que ya saben ustedes que viene a atizar al que puede. Hoy nos acompaña con nosotros Gerard Artigas, delantero, 22 años, barcelonés, que viene aquí el cacereño, empieza a meter goles porque saben ustedes que a principio de la temporada era un problema de nueve, de momento cumpliendo, poco a poco entrando los esquemas de Adolfo, hablaremos con él de este partido, de mucho más, a divertirse, a hablar de fútbol y de lo que nos apetezca. Empieza Grada Verde Blanca. Pues dicho esto, comenzamos este Grada Verde Blanca, seguimos contentos, seguimos aquí con nuestra pajarita porque ahora últimamente, como estoy dejando barba por exigencias de Lyon y porque me apetece dejarme barba, pues no me gusta lucir pajarita en el corbata. Entonces, mi pajarita de la suerte la sigue luciendo mi micrófono, que es parte de mí, ya saben ustedes que yo sin micrófono no haría nada en esta vida. Así que mi pajarita aquí contando las historias del cacereño y ese camino a segunda división B, de donde nunca tuvimos que salir. Gerard Artigas, como ya habíamos dicho en la presentación de 22 años, delantero, proviene de Quintana del Rey, de la cantera de la Barça, del Albacete B, entre otros equipos de la tercera. 22 añitos que poco a poco se busca, un hueco en esto del fútbol, un goleador, y hasta aquí ha llegado. Gerard, ¿cómo estás? Bueno, primero daros las gracias por contar conmigo, es un placer estar aquí con vosotros y bueno, vamos a pasar un buen rato. Un placer es nuestro, ya sabes tú que estás en la casa de todos los jugadores, de los aficionados y hasta Antonio Martínez Dobla, si quieres venir, si se atreve un día viene. Bienvenido Artigas, ¿por qué lo de Hulk? En todos mis equipos me llaman Hull, por mis características físicas y bueno, me llamo así en Twitter también y bueno, es un mote que me han ido diciendo aquí en el cacereño y al final se me ha quedado así. Diego Lanchares, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, no sabía el mote de Hull. Sí, es verdad, porque a él le hace un despliegue físico importante en los partidos. Como la masa. Sí, claro. Bueno, pues nada, bien, contento, una jornada más, una jornada menos. Entonces, pues nada, el equipo da síntomas de que está muy compacto, no desfallece. Vamos a lo nuestro. Me gustaría algún día que se viera algún partido en el precio de Felipe, pero bueno. Complicado. Pero eso ya sabemos que ese peaje lo tenemos que pagar. Ni Guardiola sería capaz. A ver si ahora que llega, no, pero a ver si ahora que tenemos dos partidos fuera y llega el mes, finales de marzo crece un poquito la hierba ahí. Sí, eso habrá dado yo con Rafael Roja después del partido y me dijo que iban a hacer algo. Quieras que no, bueno, a ver si, porque es que de verdad, ahora mismo ver al cacereño es un ejercicio de fe y de amor a unos colores. Pero el otro día el equipo va al primero, creo que el periódico, 900, espectadores, 800. Va a ser un líder, lo veo poco, pero yo quiero entender también a la gente que con los partidos que se ven que no son partidos, entiendo que la gente se retrae un poco. Es decir, quieres ayudar a tu equipo, pero al final es un espectáculo y espectáculo nada. Es amor a unos colores, entiendo yo. Estas son cosas, Diego, que ya hemos hablado muchas veces y yo antes de comenzar y meternos en el partido de Calamonte, que lo tenemos que hacer, me voy a sincerar. Mira, yo voy al fútbol, mira que yo me trago partidos de la liga italiana, inglesa, soy del cacereño a muerte, o sea, lo amo por encima de mi corazón, he trabajado allí, he colaborado con ellos, pero me da una pereza enorme levantarme un domingo, irte a pasar, porque luego allí el frío que hace. Me da una pereza enorme, vas porque tienes que ir, ¿no? Pero de verdad es que lo del césped hay que arreglarlo, porque aquello es increíble. Aunque solo sea por el programa o por estar los amigos juntos, quieras que no, tienes un cierto... Claro, yo voy porque nos juntamos allí al Sanedrín, si no... Un aficionado medio que no tenga... que solamente quiera ver un partido de fútbol solamente eso, la verdad es que va una vez y se asusta y no vuelve, porque es que... Y es lo que decimos, está hablado, lo tenemos ya más que dicho, que es lo que hay, que hay que arrear con lo que hay, porque no hay otra, no hay solución, pero es un poco el pez que echamos de la cola. O sea, queremos llamar a la gente, pero luego la gente hay que darle algo a cambio, de que se moleste un domingo en ir a... Y es que si algo no... Bien, es verdad que, bueno, pues quizás sí se note un poquito más de afluencia, en el sentido de que la temporada va avanzando, el equipo se va afianzando en la primera plaza, y la gente, bueno, se va animando a que por lo menos darse esa alegría de quedar campeón, aunque no se vean partidas, aunque no tal, así que es un poco triste que para ver jugar a estos chavales a fútbol hay que salir fuera. Es decir, los scouting, digo, por si algún scouting de otras comunidades autónomas quieren venir a Cáceres a espiar al cacereño, si quieren que va a quedar primero del grupo, les digo que se ahorran el dinero del viaje, vamos, que lo vean fuera si quieren, porque el Pepe y Felipe van a sacar, van a anotar muy pocas... van a hacer muy pocas anotaciones en los cuadernillos esos que se traen. O sea, que yo les digo porque se ahorran el viaje y la molestan. Vamos a terminar ya con el tema, la verdad es que en pocos equipos habrá jugado con un campo peor, ¿no? Sí, bueno, el campo es lo que... si no se cuida, no se tiene, es lo que pasa, incluso sin entrenar no mejora, pero bueno, yo pienso que a lo largo que vayamos avanzando en los meses, yo creo que incluso se pondrá un poco mejor, y eso espero, que en Playoff no tengamos este campo, que podamos desplegar un poco nuestro juego y se vea algo más. Bueno, pues nos centramos en ese cacereño 2, Calamonte 0, los goles de Fran Minaya en la segunda parte, un golazo increíble del extremo cacereño que volvía, y el primero de Asiel, si no me equivoco, en un corner, ¿no? Sí. ¿De cabeza? Sí, sí. Asiel. Gerard, Artigas, Hulk, porque el segundo apellido sí que no te lo voy a decir, es muy difícil. Es muy difícil. Viene que yo, sabéis que hablo catalán en la intimidad como Aznar, pero es muy difícil. Gerard, tu resumen de esa victoria del equipo. Bueno, yo pienso que el equipo ahora mismo está con confianza, ha pasado el peor tramo, por así decirlo, incluso Madrid y Barça tienen sus peores momentos, nosotros yo creo que lo hemos pasado, ahora nos sentimos con confianza, vamos a afrontar los últimos diez partidos con muchas ganas, y bueno, sobre el partido del Calamonte, poco de qué decir, es un partido como los que llevamos viendo siempre un domingo en nuestra casa, donde tienes que trabajar, porque no queda otra. Jugar a fútbol es difícil, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado correcto, últimamente se está viendo más de nosotros, y estoy contento con el trabajo que hace el equipo. ¿Cómo ha dicho esto el partido, Diego? Pues como dice Gerard, muy bien, o sea, más de lo mismo, o sea, se ha sumado, y me quiero quedar con lo positivo, tú muchas veces nos preguntas lo mejor, lo peor del partido, y me quiero quedar con que el equipo, desde luego, es un equipo que está muy bien armado, es un equipo muy solidario, muy compacto, y que tiene banquillos, yo insisto, creo que lo he dicho en algún programa, tenemos más banquillos este año en tercera, que el año pasado la segunda vez, tenemos variables, en ataque, mismamente Gerard es un tipo de delantero muy distinto, por ejemplo, a Kevin, es decir, y esas variables es lo que le permite al entrenador, tratar de sorprender al rival, o sea, que no seamos sota caballo rey, sino que podamos jugar de una manera, podamos jugar de otra, y eso enriquece al equipo, pero aún así, la mayor riqueza, hablando de enriquecer al equipo, la mayor riqueza, la mayor patrimonio de este equipo, es la capacidad de compromiso, es la capacidad de sacrificio, es un equipo que no se arruga ante nadie, y en Badajo se vio, que ganaron, casi fácil iba a decir, ya en la segunda parte, pero la primera parte lo pasamos un poco, nos atucharon un poco, pero al final el equipo sacó el partido muy bien, o sea, es un equipo que, si bien no se puede ver su potencial, por los motivos que ya hemos comentado, realmente es un equipo que es bastante fiable, que se sobrepone a los malos momentos, es un equipo con una fe inquebrantable, y eso son muy buenas señales para la fase de acento. Comentaba que el Calamonte a mí me decepcionó, hablábamos la semana pasada que era peligroso, que fuera de casa, la verdad es que ha bajado un poquito, pero no se le vio lo... Tenía hombres, decía Enrique, Carrasco, Vilorta, tenía hombres arriba, que para la tercera extremeña, tiene cierta categoría, y la verdad es que yo creo que no hicieron ni una ocasión, prácticamente de gol en todo el partido, y el Calamonte es un equipo que lo intenta adelante, entonces, yo creo que esa es otra buena señal, que no sacamos del partido, que le dejamos a ellos, o yo paradas de nuestro portero, es que yo no recuerdo ninguna. Mérito también del equipo, hombre, siempre que se deja la portería a cero, el mérito lo tiene el equipo, tanto sea como el equipo contrario, que ataque mucho, que nosotros defendemos bien, pero yo creo que era muy importante dejar la portería a cero, que llevamos unas jornadas encajando, y eso te hace coger confianza. La verdad es que, aunque he estudiado mucho tiempo con 0-0, luego con 1-0, no se vio el miedo, o sea, no contra la Azuaga, contra otros partidos que decíamos, como llegué y tal, con el Calamonte, a pesar de ir por la mínima, yo creo que los tres puntos a mí me parecían fáciles y sin peligro. Yo creo que desde arriba... El equipo yo creo que tiene una confianza, no se pone el nocirá a Gerard, que lo ve desde dentro, tiene la confianza que da el colchón de puntos, es que eso no es lo mismo jugar sin colchón, a jugar, bueno, pues vamos tranquilos, vamos a lo nuestro, ya se ve la luz del túnel, lo vamos a conseguir, porque lo estamos haciendo bien, eso, quieras que no, los chavales, o sea, lo interiorizan, y ya no digo con el marcador a favor, porque con el 2-0 ya sí que se acabó el partido, pero yo creo que el equipo, es que el equipo ve que esa fórmula le ha funcionado, y entonces, pues, continuamos, porque la fórmula, los valores que transmite Adolfo al equipo, están dando resultados, y ahí están, y yo creo que ellos, pues, eso el grupo lo asimila, y sabe que es el pasaporte para el sorteo, para el sorteo como primeros de grupo. Hablando de sorteo, trofeo Sotobosque número 13, que fue la semana pasada, quienes han sido los ganadores, con tres puntos, con dos puntos, y un punto, respectivamente, el ganador ha sido nuestro invitado la semana pasada, precisamente, Pablo Molina, tres puntos, Asiel, dos puntos, y Carlos García, un punto en esa victoria del cacereño, en Jerez. Ya pueden ustedes votar para el mejor de este partido, del 2-0, ante el Calamonte. En el hashtag, trofeo Sotobosque, 14, ya pueden votar, ya saben ustedes, que Carlos García ha vuelto a coger un puntito, Minaya y Copete no han puntuado, aunque ahora Minaya puede puntuar que ha metido el gol. Está la cosa arriba, con tres jugadores muy igualados, Copete, Minaya y Carlos García, que está pegando un sprint, temible. Ya saben ustedes, que al final de temporada, nuestro patrocinador, que es la clínica veterinaria Sotobosque, ya saben ustedes, que ha abierto sus puertas, y pueden ir a visitar, y llevar a su mascota, y no se van a arrepentir, pronto tendremos ya aquí el anuncio, y muchas cosas que vamos a hacer, incluso me pueden tratar hasta a mí, porque ya saben, que así son estas clínicas veterinarias. Fabulosa, además, estuvimos, Rafa y yo, a visitarla el otro día, todos los aparatos de primera generación, no les falta ningún detalle a esa clínica veterinaria, clínica Sotobosque, pues, el trofeo Sotobosque, ya digo, Carlos García, Minaya, y Copete, van por ahí, y ya ustedes pueden votar para el trofeo Sotobosque, 14, voten con 3 puntos, 2 puntos y 1 punto, y entrará en el sorteo de una entrada para el próximo partido del cacereño en casa. Dicho esto, vamos a ver los goles, y alguna jugadita de ese partido, del domingo, de ese cacereño 2, Calamonte 0, suma y sigue, suma y sigue, y nos da igual decir toda la semana lo mismo, porque eso es lo que queremos decir. Ahí tienen el resumen y los goles de este cacereño 2, Calamonte 0. Calamonte 0. Calamonte 0. Calamonte 0. Pues ahí han visto ustedes el resumen, así él y Fran Minaya que ha vuelto importante, que poco a poco, Diego, el equipo vaya recuperando efectivo. Sí, sobre todo Fran Minaya, que fue salir y besar el santo, tengo, o sea, y los jugadores, quieras que no, el gol, aquí tenemos un delantero, es la gasolina, que es la confianza, que ellos necesitan, así que, además el chaval, es que me alegro por él, porque es que fue un, recuerdo la entrada que le hicieron a Arroyo y que le, y no terminó la cosa todo lo mal que podía haber terminado. Te acuerdas que... Salía muy, el chaval triste, pero es que... Creíamos que era un partido especial para él. En una zona, sí, pues salió él con una cara de especial de Arroyo de la Luz, en una zona, en un sistema del campo sin peligro, sin trascendencia ninguna, es que pudieron partir por nada, porque es que no es ninguna, ninguna jugada, ya te digo, relevante, ni que tuviera que ver, y de la manera, pero es que de la manera más tonta muchas veces este león, y bueno, felizmente no ha tenido operación y en relativamente poco tiempo ahí está, y sobre todo cogiendo minutos, porque es que lo que le da un juego al nivel competitivo no es estar sano, sino es estar, tener minutos y minutos de verdad. Entonces, entonces yo creo que Marley Guber, a mí me gustó mucho el partido de Mansilla, decíamos el otro día que él conocía a Carrasco, el delantero dentro de ellos y que efectivamente le secó y no les, es que no les dejó ni media ocasión y muchas veces los defensas hacen un trabajo oscuro que no se ve, pero yo creo que lo notó mucho, la seguridad que nos dio Mancilla el otro día atrás, yo creo que tuvo mucho que ver en que ellos no llegaron. Yo de Mancilla, como él no habla con la prensa, yo tampoco hablo de él. Pero la objetividad, la objetividad, es tu opinión. A mí me gustaría también que viniera y que se abriera un poco más, porque no nos comemos a nadie. Pero la verdad es que el chico hizo un buen partido y además Mancilla lo conozco, hemos compartido si Mancilla es mucho más simpático de lo que parece. Pero como él dice que no habla con la prensa, pues yo tampoco hablo de él. Pasa nada. De todas maneras de decir, oye Mancilla, que nosotros no somos periodistas. Lo tengo vetado en el trofeo Soto Bosque. Ah, lo tiene que ver. Bueno, de todas maneras, el otro día hice un buen partido, hay que reconocérselo. Sí, sí. Si yo votara, si yo votara, le daba los tres puntos. Para la categoría Mancilla ya está sobrado. Un, 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 un. Importante, ¿no? Que poco a poco estéis en la plantilla sobre la... Sí, es muy importante contar... Que haya que elegir, ¿no? Es muy importante contar con todos los miembros de la plantilla, eso te hace que haya competencia en el equipo, no estar relajado en el entreno porque tu compañero esté lesionado. Y eso te hace pues dar esa chispa en los entrenamientos, exigirte más y bueno, yo me alegro mucho de que haya vuelto Fran, que es un jugador importante, que aporta mucho y ya dentro de nada ya vuelve a dar lo que tiene que dar. ¿Tú de momento cuántos golitos llevas? Yo aquí en el Cacereño llevo uno. Uno, ¿no? El día de tu OEU, si no recuerdo aquí. Contra Olivenza, si no me equivoco. Pero se va a abrir la portería seguro. Sí, yo creo que dentro de poco ya... ¿Ha venido aquí? Yo he venido aquí a marcar goles. No, ya ha venido a Granada Verilanca que te quitamos el café y el domingo que viene muy difícil, tiene que estar la cosa para que tú no metas un gol. Tenemos comprobado ya que el jugador que pasa por el programa o se hunde o va para arriba. Moja en el partido siguiente. A Nando Copete y a Frey Mirialla los lesionamos. A mí va a ser todo lo contrario. Ha tocado madera. Fuente de canto, Moja, Artiga. Me alegraría, además. ¿Qué es lo que más te gustó de tu equipo el pasado domingo? Para ir cerrando ya el tema. A mí lo que más me gusta de mi equipo es siempre las ganas que le pone, que somos un equipo, se nota que el vestuario está unido y que es muy importante el trabajo que hacemos en el campo. Que si no hay trabajo, ya sabes que todo va para abajo. A ti no te lo voy a preguntar porque no te voy a poner en un proceso. Un pero, lo peor que es del domingo. Pues creo que ya está dicho. El ejercicio de fe que hay que hacer allí. Los que son más amigos allí ya nos lo pasamos bien de todas las maneras. Hay más o menos partidos. O el tractor. Pero que es un poco un ejercicio de fe. Y yo creo que debería de ofrecer algo más. Pero es que siempre acabamos igual. Siempre acabamos diciendo es que no puede ser, es que es lo que hay. Pues ya está. Lo dicho está. Pero que me da un poco de pena que el líder de la categoría fue de 800, 900... En Liguilla vamos a meter 2.000 o 3.000. Bueno, vamos a ver la rueda de prensa de los entrenadores, del entrenador de Calamonte que es lo que decía de ese partidón del cacereño y también de nuestro entrenador Adolfo Muñoz y también las palabras de Fran Minaya que pasaron los tres por la sala de prensa para hablar de la actualidad y sobre todo de ese cacereño 2, Calamonte 0. Ahí tiene. Yo creo que es una primera parte donde el cacereño ha dominado los 45 minutos, donde el plan nuestro era darle algún susto con balones buscándole la espalda y creo que la han defendido bien y sabíamos que a balón parado era un equipo peligroso y el único fallo que creo que hemos tenido a balón parado ellos han metido el gol y una primera parte que se nos ha quedado ahí un poco de mal sabor, ¿no? porque estábamos vivos en esa primera parte y luego una segunda que hemos querido dar unos pasos más adelante, apretarles un poco más y bueno, y hasta que ha llegado el 2-0 que yo creo que el 2-0 nos ha matado un poco y ya no ya no hemos tenido ninguna opción más en el partido. Creo que el 2-0 ha sido justo y el cacereño hay que felicitarlo porque ha hecho un buen partido y ha sido mejor que nosotros. No iba a ser fácil, sabíamos que el partido que no iba más a encontrar, un equipo como el Calamonte que tiene unos jugadores que, bueno, pues que intentaba que el partido tuviera poco ritmo, con faltas, con parones y ellos también, bueno, pues en alguna contra con jugadores que tiene 3 medias puntas rápidas, la balón parado y creo que eso es lo que hemos estado hablando esta semana, se ha controlado bien los puntos fuertes del Calamonte y nosotros, bueno, pues desde el principio lo hemos intentado, a veces nos ha salido el llegar por banda, triangular, pero tenemos el problema también que ya hemos dicho varias veces lo del campo que al jugador le desanima en algunos momentos, pero ya también comentamos toda la semana que lo que hay es esto y si no se puede ganar por una vía se tiene que ganar por otra, entonces yo creo que el equipo, pues el esfuerzo y la actitud y la intensidad con la que juega yo creo que felicitarlo otra vez esta semana porque yo creo que la semana pasada el partido que ganamos en Jerez yo creo que tiene mucho valor ante un gran equipo de hecho hoy ha ganado en fuera de casa por lo tanto bueno, pues contento por los jugadores contento por el resultado y un partido menos todavía no hemos cumplido ningún objetivo y creo que el partido ha entrado dentro de lo que prevíamos. Bueno, la verdad es que sí ha sido el primer balón que he tocado y nada más empecé el pegar puerta y la verdad es que es un gol para mí que me da mucha confianza que es la primera vez que he estado lesionado la verdad desde que llevo jugando al fútbol y ha sido un mes y medio para mí difícil porque verte ahí apartado y saber que tienes que trabajar desde fuera pero bueno le he dedicado bastante tiempo me anoto ya la rodilla estable y la verdad es que yo creo que se ha quedado un gran susto y ha pasado. Pues ahí han visto la rueda de prensa de Adolfo Adolfo contento con ese pero del campo también, pero que conocía a Adolfo imagino que no, conocías al entrenador No, no, no me gusta mucho como trabaja y yo creo que es un entrenador que siempre te anima y te ayuda en todo lo que está en sus manos siempre que te puede ayudar en algo está ahí y eso es de agradecer Es importante decir que se quedan siete puntos lo dijo en rueda de prensa pero que esto no está hecho el partido a partido ¿no? Sí, sí por supuesto Nosotros como Simeone que ni es ni lo que tú Simeone ni nada solo de partido a partido uno hace mucho Próximo partido vais a hablar en la segunda parte del programa normalmente yo no estaré por eso yo me gusta decirlo Fuente de Canto pues si es un equipo de la parte baja no vamos a negar la evidencia es un equipo de la parte baja que tiene menos recursos que otros bien que está luchando como decía Adolfo en rueda de prensa por salvarse y que quieras que no las ganas de salvarse a veces incluso el ímpetu ese puede más que el tener ser un equipo muy virtuoso pero oye yo creo que está ahí por lo que está porque a lo mejor no tendrá el gol que tengan otros equipos porque no tendrá un centro que tenga otro equipo seguro que se van a dejar la misma vida porque realmente ese equipo ya empieza a tenerlo complicado porque ya empieza a haber hueco con la salvación entonces ese equipo lo va a tener complicado yo creo Fuente de Canto no lo salva ya ni en todo el borde ya pero ellos pero sabes lo que pasa que una cosa es que ellos estén matemáticamente o casi que hayan tirado la toalla y otra cosa es que queden diez partidos todavía que a lo mejor enganchan dos o tres y un empate para ellos a lo mejor les da el ánimo no los puntos pero sí el ánimo incluso un buen partido contra el Cacereño pero si lo decís les da el ánimo suficiente para afrontar la siguiente jornada porque dice oye el empate al Cacereño puedo apuntar ante todos los demás entonces eso será un equipo que a lo mejor no tenga los argumentos que tienen otros equipos pero eso no quiere decir ni mucho menos que lo vaya a poner fácil en su campo con su gente es el líder está esa extra motivación entonces hay que decir que es un partido que sí que hay que ganar lógicamente no nos vale otra cosa que lo van a poner difícil pero bueno que oye que están ahí abajo digo yo que será por algo o sea que otra cosa que no sean los tres puntos luego hablaremos de ese partido en la segunda parte del programa nos vamos un poquito a publicidad cambio de Diego Lanchares por Huito la segunda parte con resultados clasificación próxima jornada con la entrevista personal a Gerard Artigas donde conoceremos más un poco al delantero del Cacereño quédense no se vayan envían ustedes nuestros anunciantes nuestros patrocinadores que gracias a ellos sentir Caceres tiene su televisión Diego antes de irte gracias y si quieres añadir algo más pues muchas gracias a vosotros y nada que esperemos que estemos con buenas noticias la semana que viene y ya está que cada vez queda menos que se vaya animando el personal ahora vienen dos partidos fuera así que bueno vamos a ver si hemos salvado el mes de tan difícil que teníamos pues si viene uno que sea más ya que nos va a dar miedo miedo por supuesto de nada pero yo creo que el único peligro ahora mismo que tiene el equipo es quizá caer en cierta relajación que yo creo que como se puso en su momento y como se han puesto ahora yo creo que ya no nos van a comentar eso pues la semana que viene despero y lo dicho no cambio esto es el baloncesto que estoy acostumbrado a baloncesto cambio cambio se va Diego Lanchares entra Guito Bravo después de publicidad seguimos con Juegos Artigas en la actualidad del club polideportivo cacereño Grave Verde y Blanca con Juegos Artigas con Juegos Artigas Perfect Visions centro especializado en visión infantil y baja visión nuestros ópticos altamente cualificados darán solución a su problema le ayudamos a elegir sus gafas graduadas de sol o lentes de contacto y todo con los últimos avances tecnológicos conoce las únicas lentes de contacto que eliminan la miopía mientras duermes Perfect Visions el tiempo la calidad y el buen hacer son nuestra base a la hora de ofrecerte un buen producto artesanal en el horno en el horno la tradición nos tomamos muy en serio nuestro trabajo para que puedas disfrutar con nosotros de exquisitos bocados de felicidad Horno la tradición calle Argentina número 8 Cáceres Las hamburguesas más ricas de Cáceres están en el rincón de la hamburguesa deliciosas sabrosas y acompañadas de una amplia variedad de salsas también podrás degustar nuestras exquisitas patatas fritas bocadillos sándwich y riquísimos postres caseros todas nuestras hamburguesas están elaboradas con las mejores carnes y de forma artesanal disponemos de reparto a domicilio en el rincón de la hamburguesa estamos en la calle Obispo Segura Set número 9 Cáceres teléfono 927 031 116 ven a ver tus partidos en directo y a disfrutar de nuestras promociones Apuestas Deportivas Quirolbet porque mucho nos diferencia ven a conocernos calle Picos de Europa 1 Residencial El Vivero Cáceres Tú sabes quiénes somos Tú ya nos conoces Trabajamos cada día para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio Estamos abiertos desde las 7 de la mañana ofreciéndote unos riquísimos desayunos Y continuamos durante todo el día con una amplia carta donde encontrarás más de 400 referencias 199 de ellas apta para celíacos Ven a disfrutar con nosotros al montaíto Estamos muy cerca de ti Somos cafetería restaurante y self service Todo junto para ofrecerte una amplia variedad de servicios Disponemos de un variado menú diario por 750 euros Somos El Montaíto y estamos en Ronda de San Francisco frente al Hospital San Pedro de Alcántara Os invito a este centro de formación porque los contenidos están totalmente adaptados para una formación completa Porque la imagen es lo importante La atención es personalizada Yo recomendaría venir a estudiar a este centro porque tenemos contacto directo con el mundo laboral Aquí nacen los mejores profesionales El tiempo o la calidad y el buen hacer son nuestra base a la hora de ofrecerte un buen producto artesanal En el horno la tradición nos tomamos muy en serio nuestro trabajo para que puedas disfrutar con nosotros de exquisitos bocados de felicidad Horno la tradición Calle Argentina número 8 Cáceres que nos vemos en el horno Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cómo está la clasificación y ahora hacemos apuestas y lo que haga falta. La clasificación después de esta jornada. Primero, Cacereño con 68 puntos. Segundo, Badajoz con 61. Perdón. Segundo, Equipo Seño Entreador con 61. Tercero, Coria con 55. Cuarto, Don Benito con 52. Quinto, Azuaga con 51. Sexto, Jerez con 51. Séptimo, Plasencia con 46. Octavo, Calamonte con 43. Noveno, Moralo con 43. Montijo, décimo con 37. Undécimo, Olivenza con 35. Duodécimo, Valdivia con 31. Décimo, Tercero, Santa María con 31. Décimo, Cuarto, Extremadura B con 30. Décimo, Quinto, Amanecer con 28. Décimo, Sexto, Arroyo con 27. Décimo, Pueblo Nuevo con 23. Décimo, Octavo, Díter Zafra con 23. Décimo, Noveno, Fuente de Cantos con 20. Y vigésimo, la estrella ya casi con un pie en tercera. Con 15 puntos. Bueno, Artigas, yo siempre he dicho que Cacereño y Badajoz va a quedar primero o segundo. El Coria tercero no lo tengo tan claro. Creo que Jerez tiene que pegar el sprint al final. Pero creo que Coria y Jerez se meterán como tercero y cuarto. Tú me dices que no, ¿no? A mí cuando vino aquí el Coria, a pesar de la derrota, me ha parecido desde que estoy aquí uno de los equipos que más me ha gustado en lo personal. Sin contar el Badajoz, claro está. Vi un equipo sólido. Y ya Jerez, eso sí, el Jerez es más fuerte en casa, que puede sacar más puntos ahí por cómo es el equipo. Pero yo creo que Jerez no lo veo entre los cuatro primeros. ¿Por la parte de abajo cómo ves la cosa? Por la parte de abajo no quiero mojarme. Hay una visita ahí ya entre Pueblo Novo y Arroyo, que a nosotros nos alegra mucho de cuatro puntitos por el bien del Arroyo. Yo creo que entre Pueblo Novo y Terzafra, Fuente de Cantos, van a estar los otros dos puestos para el descenso. ¿Tú cómo ves la parte de arriba, Huito? Pues ya la parte de arriba, sin embargo, veo que Jerez está impulsando el dominio. Yo veo que el Coria puede, vamos, casi todos los años le pasa a dar un bajonino en la última etapa. Pero todos se verán, es decir, hay cuatro o cinco equipos, quitando el Cacerini y el Badajoz, que ya están casi asegurados. Yo desde aquí felicito al Badajoz por sus campeonatos, que siempre es importante. Queda el segundo, así que es el primero de los perdedores. Y, bueno, pues luego ya lo que estamos hablando, Coria, Don Benito, Jerez son equipos… Y Azuaga son equipos que optan también por quedar entre los cuatro primeros y jugar la fase de ascenso. Tendrán que lucharlo y tendrán que ganárselo. Lo que está claro es que ya quedan diez jornadas, ya la cosa se ve. Yo creo que Cacerini y Badajoz quedan primero o segundo. Y luego Coria, Don Benito, Azuaga y Jerez. Plasencia ya con esa derrota del pasado domingo ya se queda a seis puntos del cuarto puesto. Lo veo complicado. Yo creo que entre esos cuatro equipos estarán los dos que quedan. Y por abajo, Pueblo Novo y Terzafra, Fuente de Cantos y La Estrella. Ningún Cacerini por abajo. Y eso me alegra mucho por el arroyo. Y por el amanecer. ¿Cómo es la…? Tú que has conocido varias terceras. ¿Qué nivel le pones a la tercera extremeña? Yo creo que casi todas las terceras, excepto los cuatro punteros, casi todas son muy similares, muy equitativas. Pero bueno, yo sé cómo es la de Cataluña. Yo creo que junto a la de Cataluña, la de Andalucía son las más difíciles. Valencia, Extremadura. Pues Extremadura tiene sus cuatro o cinco equipos. Ahora sí decir que sabes que sí o sí van a pelear por el playoff. Y los demás juegan por mantenerse. Próxima jornada, jornada 29. Esto va que rea, como diría aquel jornada número 29. Íntegra es esa. Ahí la tienes. Mira, 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 mira. La estrella, Don Benito, Pueblo Nuevo, Extremadura. B, Fuente de Cantos, Cacereño, Jerez, Plasencia, Calamonte, Moralo, Azuaga, Dítel Zafra, Badajoz, Santa Amalia, Amanecer, Olivenza, Coria, Montijo y Arroyo, Valdivia. Esa es la próxima jornada íntegra. Ya habíamos hablado del Fuente de Cantos con Diego, que nos hizo un spoiler. ¿Qué me traes tú del Fuente de Cantos? Nuestro próximo, Livalguito. Ya te veo ahí con la liuretina, como bancal. Siempre positivo. Siempre positivo. Pues nada, he estado viendo un poco los datos de Fuente de Cantos. Y veo que como local ha conseguido tres victorias, cuatro empates y siete derrotas. Queda claro que en casa sí que consigue más que fuera que fuera. Solamente ha conseguido una victoria y cuatro empates en las jornadas que llevamos. Bueno, en total lleva veinte puntos y se encuentra cuatro puntos del que marca la salvación, que es el Arroyito. Cojalá que se salve. Y bueno, hay que tener en cuenta dos jugadores que son Juan Luis y José Ra, que llevan cuatro goles cada uno. Son sus jugadores más ofensivos. Y bueno, pues no ganan desde el 4 de diciembre, que le ganaron al Pueblo Nuevo 1-0. Y bueno, pues nada, que empadron también un empate importante que fue en septiembre contra el Azuaga. Que el Azuaga es un equipo fuerte para empatar en ese campo. Creo que la victoria es un sí o sí. Aunque también nos pasó hace tiempo aquí con otro equipo que también íbamos a ganar. Y bueno, con el Pueblo Nuevo. Exactamente. Creo que no nos podemos confiar. Esa es la premisa. No podemos confiar, no tenemos que salir cada partido como si fuera el Badajoz. Eso lo dije hace tiempo y lo sigo diciendo. Es decir, si queremos estar ahí arriba no podemos confiarnos. Ni porque sea el último de la tabla, ni que sea el primero. Es decir, hay que cada partido hay que lucharlo desde el primer minuto. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Sí, yo creo que a veces no sabes qué es mejor. Si enfrentarte con alguien que se esté jugando algo como tú o que ya venga suelto. Que no tenga miedo a perder nada. Que ya han perdido todo. Oye, antes de empezar la última fase del programa donde nos sobran todos los papeles. Vamos a entrar una sección nueva a Gran Aero y Blanca. Que va a ser la quiniela. Los colaboradores, el invitado y yo vamos a hacer la quiniela de la próxima jornada. Y a ver quién acierta más. Venga. El que menos acierte tiene que pagar los cafés del próximo grado a Veriblanca que es el martes. Pues el que falle tiene que pagar los cafés. ¿Qué pasa si falla el jugador? Pues el jugador invitado es el que paga los cafés. Así que por el bien de tus compañeros. Entonces no tengo ninguna presión. Aquí vamos. Huito, Diego, Artigas y yo. La estrella de Don Benito, Huito. Eso es un dos, fijo. Dos. Espera que voy a coger el teléfono de Messi para llamar. Diego. La estrella de Don Benito, un dos. Me dice Diego que un dos y yo digo que un dos. Cuelgo. Por los nuevos Extremadura. Por los nuevos Extremadura, una X. Uno. Huito, Artigas, uno. Diego, por los nuevos Extremadura, un dos. Y yo me voy a mojar también como Diego al dos. Fuentes de Cantos, Cacereños. Huito, yo creo que aquí no pregunto a ninguno. Esto viene en contrato, los cuatro que gana el Cacereños. Jerez Plasencia, Huito. Uf, partidazo. Vamos a apostar por la X. Diego. Uno. Artigas. X. Y yo, un uno también. Diego y yo vamos parecido. Calamonte, Moralos. Pues Calamonte, otra X. Artigas. Uno. Diego. X. Y yo ahí no estoy contigo. Yo voy al uno del Calamonte. Como Artigas ahora. Azuada y del Zafra. Huito. Pues está claro, no. Uno. Uno. Diego. Espérate que comunique. Uno. Diego. Espérate que comunique. Diego. Uno. Vale. Y yo, otro uno. Badajoz o Santa María. Uf, me encantaría que fuesen dos. No te puedo mentir. Dime. Me voy a poner un uno. Me voy a un café. Uno. Uno. Diego. Uno. Y yo, otro uno. Amanecero o livenza. Huito. Pues un uno. Para amanecero. Artigas. Uno. Diego. Y yo le voy a poner un uno también, al amanecer. Coria Montijo. Huito. Uno. Artigas. Uno. Diego. Uno. Y yo también. Un uno. Diego, que lo llamo, pero vamos a... No probéis a llamarle. Es dificilísimo hablar por teléfono a él, como no lo llaméis a la formación. Ya lo digo. Ahora me lo está cogiendo porque sabe que estamos en directo. Arroyo. Valdivia. Pues vamos a otro uno. Uno. Artigas. Un uno, yo también, pienso. Diego, está por ahí. Un uno y yo también un uno. Todos con el arroyo. Pues aquí está la quiniela. Ya sabéis lo que pasa. Invitados de la semana que viene, que no sabemos quién eres. Los cafés están en las manos de Artigas. Están en juego. Dicho esto, recordamos que puedes votar para el Trofeo Sotobosque número 14. Arroba. Trofeo Sotobosque 14. Tres puntos, dos puntos y un punto. Y que el del 13 lo ha ganado Pablo Molina. Segundo, Asiel. Y tercero, Carlos García. Dicho esto, vamos a hablar de mujeres o de fútbol. Bueno, mi pregunta para todos los que vienen a Artigas. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues he venido por lo que todo el mundo quiere, por ascender. Yo he venido aquí para lograr mi primer ascenso y a eso vamos a ir. Está costando un poquito entrar, ¿no? ¿Esperabas disfrutar de los minutos? No, yo sabía que estaría difícil jugar, titular cada partido. Pero bueno, yo voy a seguir trabajando para aprender, trabajar y tengo confianza en mí mismo. ¿Estás contento? Sí, muy contento. Me he sentido muy acogido por todos los compañeros, un gran grupo y sobre todo con mis compañeros de piso, que son fenomenales. ¿Con quién? Convivo con Juanfran, Pablo y Elías. El cuarteto, la la la. El Elías come mucho arroz blanco, por lo que veo en el Facebook, mucha colosina. Muchos regalices, Elías, que le gustan mucho. Para los dientes. Para los dientes, es muy malo. Artigas, cuando te fichan, ¿te dicen que queremos ascender o...? Está claro que te dicen que el objetivo del club es hacer play-off, que eso ya lo sobreentiendes, pero que el objetivo claro es el ascenso, dejar al equipo con el nombre como es El Cacereño en la división que se merece. Defínete como jugador. Me define un jugador muy trabajador y que lo da todo en el campo. ¿Conocías Cáceres? No, sabía que era una ciudad... Sabías que existía. Sabía que existía, que estaba muy lejos también, pero no, sabía que era una ciudad que era muy bonita, que me habían hablado muy bien de ella y que no tendría ningún problema para vivir. ¿Te está gustando la ciudad, su gente? Sí, el clima me agrada más de donde estaba viviendo, que hacía bastante frío y se lleva bien, se lleva bien. ¿Echa de menos a tu familia, a tus amigos? Sí, los echo de menos de vez en cuando, pero no, sí que los echo de menos. Ya he estado tres añitos fuera de casa y ya sé lo que es estar solo, vas aprendiendo a hacer cosas, a depender de ti mismo y eso es importante. Empieza la temporada en Quintana, ¿no? Sí. ¿Por qué cambiar de aire? Bueno, yo ahí había firmado por el entrenador, que me conocía ya, de cuando jugaba en el grupo 18 en el filial del Albacete. Fui ahí, al final decidí firmar ahí. Empezamos la temporada de escándalo, todo de escándalo, muy bien, muy bien. La directiva, sabes que cuando la directiva se pone en medio a tocar que si tiene que jugar este, las cosas no van muy bien. Nos empezamos a desmadrar, seguimos entre los cuatro primeros, deciden echar al entrenador y de ahí todo se va al traste. Estaremos a salvo aquí, los vecinos, por favor, no os peleéis. Dicen que estamos grabando. Estamos grabando, Bonnie, es el favor, Isa, que no hay tantas voces. Bueno, pues vamos a empezar con el Tegra de la Verde y Lanca para terminar e irnos a animar al Nápoles. Ya saben ustedes que yo siempre he dicho que soy de tres equipos. Del cacereño, y por ese orden además. Del cacereño del Barcelona y del que juega contra el Real Madrid. Son mis tres equipos del alma. Así que hoy soy el Nápoles, que me acostaré triste porque evidentemente el Madrid pasará, pero bueno. La ilusión nadie me la quita. ¿Te agrada Verde y Lanca? Hal, los caramelos. ¿Hobbies que tengas fuera de un terreno de juego? Me gusta mucho escuchar música, pero sobre todo soy un friki de los videojuegos. ¿Gustan los videojuegos en la Play? Sí, me gusta mucho jugar. ¿Equipos de primera? Equipos de primera. Me gusta mucho en la Liga Española, como es evidente el Barcelona. Me fijo mucho... Eres el Barça, ¿no? Sí. Un aplauso. Me gustan mucho los juegos que hacen en la Premier League. De hecho, sigo al Manchester United y al Liverpool, que me gustan mucho desde pequeñito. Siempre me los cojo en los videojuegos y poco más. ¿Messi o Cristiano? Cristiano Ronaldo. ¿Eres del Barça, pero te agrada con Cristiano? Está claro que Messi tiene una cosa innata de nacimiento, pero Cristiano Ronaldo es un chico que se ve el trabajo que hay en él. Que no es todo... No eres antipadristista entonces, ¿no? No eres del Barça, pero... No soy forofo de ninguno, pero está claro que me gusta que pierda en Madrid. Bien. ¿Mauriño, Guardiola, Zidane o Luis Enrique? Guardiola. ¿Mejor jugador de fútbol con el que haya jugado? Keita Valde. ¿Perdón? Keita Valde. ¿Perdón? Keita Valde, jugador de la Lazio Internacional con Senegal. Sí, sí. He jugado con él desde pequeñito. Coincidí con él en la escuela de la DAM, no sé si la conoceréis, de Cataluña, en la escuela de fútbol. Luego me fui con él al Barcelona y desde ahí ya nos separamos. Aún sigo teniendo amistad con él. Mojate y dime quién es el jugador con más calidad del actual Cazareño. ¿Con más calidad? Creo que Pucho tiene mucha calidad en sus botas. ¿Mejor recuerdos que tengas del fútbol? Cuando gané, yo siempre, los recuerdos que tengo mejores del fútbol son cuando estaba en la DAM. De pequeño lo vivía mucho y siempre me costaba mucho ganar la Liga. Porque jugábamos contra gente más grande y nuestro rival, siempre que jugábamos ahí, pues perdíamos. Pues un año conseguimos ganarles y ese año ganamos la Liga. Y fue un año que no olvidé. Después de ese año firmé por el Barcelona. ¿El peor recuerdo que tengas en el fútbol? Peor recuerdo. Cuando me lesioné en las categorías inferiores, me lesioné del cuádriceps y estuve casi una temporada sin jugar. ¿Has sido siempre delantero? Delantero, extremo y en el Barça jugué de lateral a izquierdo una temporada. ¿Compañero más gracioso del Cazareño? No sabría quién decirte. Todos tienen su chispa, pero Fran Minaya tiene sus tonterías. ¿El más serio? No hay ninguno serio, pero sí que hay alguien más calladito, así que pasa un poco desapercibido, que es Pino, un chico más tranquilo. ¿Lugar qué recomiendes para visitar? Barcelona, sus playas. ¿Campo, ciudad o playa? Playa. ¿Una comida? Macarrones de la mami. ¡Oh, qué rico! Me están dando hambre. ¿Qué he comido yo macarrones? ¿Qué he comido yo? Ah, puré de calabacín y de segundo, litras de pollo. Ya me ha hecho mi mamá también. ¿Una bebida? Aguarius. ¿Una película? Rompiendo las reglas. ¿De? No me suena. Es una película de artes marciales, así por decir, de que hay caña. Acción. ¿Un actor? Eddie Murphy. ¿Una actriz? Megan Fox. ¿Cantante o grupo musical? Me gusta mucho el reggaetón y si os dijera, me gusta mucho a Noel, a The Yankee, los típicos temas que se escuchan ahora. ¿El de ese de la baja? Suavecito. Por cierto, estoy muy contento porque viene Joaquín Sabina a Mérida en septiembre. Sí. En la gira pasa por este lugar muy poquito, solo Mérida. Robin, y esto también. Hago los años el 28 de agosto, en septiembre viene Sabina, querida esposa y queridos amigos. Ya sabéis, una entrada a la estancia allí en Mérida, porque claro, eso no te vas a volver a hablar. Habrá que disfrutar. Yo estoy, yo ya lo voy tirando. ¿Una canción que te motive? Me gusta mucho escuchar Coldplay, vivir la vida. Es una canción que me relaja y... ¿Se la puso de moda Guardiola? Sí, de hecho va mucho al Camp Nou a hacer conciertos. ¿Un prototipo de mujer que no sea lo tuyo, si la tienes? Pues que sobre todo que no sea divertida, no me gustaría estar con una persona que no... O sea, para espadillas, por ejemplo. Activa, yo quiero una persona activa. ¿No estaría para espadillas? ¿Se podría decir que sí? O es una actriz, una cantante o alguien que vea que era, joder. No, pero me gustaría, o sea, si un prototipo que no me gustaría una persona que no fuese activa, que no te dijese vamos a hacer esto, tal, tal, que tú siempre estés tirando de ella, por ejemplo. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué sería? Ingeniero. ¿Estás estudiando? No, hombre, seguramente estuviera estudiando a las oposiciones de bomberos, que las deje a medias. Y yo creo que cuando esté en Barcelona o cuando ya me asiente en un sitio, la seguiré. ¿Una promesa si el caceleño asciende a la segunda vez? Hacer una coreografía, ¿no? Una coreografía, venga. De un reggaetón. Una coreografía con todo el equipo en la ducha. Vale, yo te ayudo, yo también salgo, yo también quiero bailar. Claro, sí. Prometido, si el caceleño sube. Yo también la compro. Huito y yo de bailarín. Todos, todos. Y Diego Lanchales también, nos lo llevamos de bailarín estrella. De palmero. Pues esto ha acabado ya, se acaba, nos tenemos que ir. ¿Podemos seguir, Boni, un rato? Si tú quieres. Si, yo quiero. Que nada, Jul, que muchas gracias por estar aquí. ¿Has estado cómodo? A vosotros, sí, he estado muy cómodo. ¿Se ha portado bien Huito? Sí, ¿no? ¿Has estado muy correcto? Sí, hoy sí. No, no, no. Muchas gracias. Mensaje para la afición del caceleño. Nada, que esperamos que sigamos así con la buena dinámica. Y que es muy importante vuestro apoyo. Que cada domingo, ver ahí a la afición animando, se siente. Y os queremos dar las gracias. Gerard, buena suerte en lo personal y lo profesional. Muchas gracias y encantado. Lo que necesites. Menos dinero, aquí puede venir. Huito, lo de siempre. Yo lo de siempre. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Sí, hombre, gracias por estar aquí, estar a gusto, hablar del país vecino, de los gallos portugueses, de los faros y de todas esas cosas. ¿El faro? A ver si sabemos ya quién va a ser estrenador del equipo. Oye, qué buena siesta me hice yo que el faro un día me llevó tu sobrina a comprar el faro y me eché una siesta. Mira, empezaron a ver, después de comer. No sé si venías tú. No tuviste pesadilla allí. No tuviste pesadilla. No sé si venías tú. ¿Comimos? No, fuimos con Seila. Mira, comimos, este come pasta ese. Muerte la pasta. Muerte la pasta. Un buffet gratis. Buffet, vamos, lo tienes que pagar, pero come lo que quieras. Imagínate tú y yo en un buffet libre de eso. Pues mira, entramos al faro a las 4 de la tarde con la sola era que pegaba, recién comido. Vi unos sofás allí y le digo a mi mujer, cariño, tú vete de compra que yo no necesito nada. Yo me voy a sentar aquí. Las 6 y media, esto era a las 4, las 6 y media de la tarde. Y me despertó Miguel, el autobusero, que es del Casa de Cáceres, que es amigo mío. Cinturita. Y yo me cago, digo, 6 y media de 2 horas y media me pegué en el sexto del palo. Pues sí, esto es verídico. Fue aquel día que igual seguimos embadaos, ¿no? Menudo ronquido tenía que haber pegado allí. Eso va. Señores, gracias a Gran Carlos Peña, que es el que hace que esto funcione. Volvemos la semana que viene. Volvemos en Grada Veriblanca a contarles la victoria del cacereño seguro en Fuente de Carta. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!